3-3-4-5-1-0-0, el teléfono del mismo golpe 8-0-9-3-3-4-5-1-0-0 Es el teléfono del mismo golpe Y si me llamas del interior 1-8-0-9-2-8-4-7 Sin cargo adicional Sabudabu, Sabudubá, Sabudubá ¡Oh, sí! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy para la calle! ¡Aló, buenas! Programa diario de entretenimiento, ¡buenas! Esta noche es María Cela Esta noche es María Cela ¡Aló, buenas! ¡Buenas! Programa... Chévere Night Chévere Night ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Programa diario de entretenimiento, ¡buenas! ¡Buena, antes del mío, Artita, está saltando! ¡Vamos a ver, dame! Show del mediodía Show del mediodía, ¡buenas! ¡Ay, qué malo! Programa... ¿Qué es el Chevere? ¿Perdón? ¿Qué es el Chevere y tú? Muy bien, Chevere Night ¡Buenas! ¡Aló, buenas! Programa diario de entretenimiento, ¡buenas! ¡El show del mediodía! Show del mediodía, ¡buenas! ¡Chevere Night! ¡Chevere Night, buenas! De extremo, extremo De extremo, extremo, ¡buenas! ¡Aló, buenas! ¡No, Chevere Night! El show del mediodía Show del mediodía, ¡buenas! ¡Ay! ¡Eso está complicado! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Hello! Programa diario de variedades ¡El show del mediodía! ¡Oye! Show del mediodía, ¡buenas! ¡Ay! De extremo, extremo De extremo, extremo ¡Buenas! ¡Ay! ¡Sí, buenas! ¡Buenas! ¡Chevere Night! ¡Chevere Night! ¡Buenas! Pero espérate, espérate Yo estoy asustado ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, noche Un empate 4 a 4 Chevere Night Show del mediodía ¡Ay, ay, 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 ay! Espérate ¡Ay, ay, 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 ay! Muy peleado Pase buena En el tercer lugar Está Extremo Extremo con dos Vamos a ver Vamos a ver Programa diario de entretenimiento Hay un empate Entre el show del mediodía Y Chevrolet Night ¡Aló, buenas! Esta noche con María Cela Esta noche con María Cela ¡Wow! Se va por otro lado Empató en segundo lugar En el tercero Bueno, Dios mío ¡Buenas! La telerealidad El show del mediodía ¡Show del mediodía! ¡Ay, ay, ay, ay! El show del mediodía ¡A ese nivel! Bueno A ese level Recordamos a nuestros oyentes Que cuando tenemos Un ganador Con una diferencia De apenas un punto Cualquier cosa puede pasar Entre estas dos selecciones Gracias a los oyentes Correctamente Estamos hablando de Chevrolet Night Y el show del mediodía Correctamente Pero, vamos a estar claros Ya para la Para lo que es esta tarde Es el show del mediodía El show del mediodía ¡Vámonos con el programa infantil! Y están nominados Canquimanía El show de Huguito Y la casita de Payamín Yo no lo había escuchado Yo no había escuchado Ese programa Creo que de Santiago Creo que de Santiago ¿Cómo se llama? La casita de Payamín La casita de Payamín Parece que no es Vamos a verlo El público del mismo golpe ¡Buenas! ¿Cuál usted te entiende Que es el programa infantil del año? ¡Buenas! Canquimanía Canquimanía ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Aló! ¡Buenas! Programa infantil del año ¡Buenas! Programa infantil del año ¡Buenas! Yo creo que en la CROGATE Tienen que poner a votar Los hijos Los cronitos Bueno, vamos a ver Vamos a ver Programa infantil del año 3, 3, 4, 5, 1, 0, 0 ¡Buenas! Bueno, no chido Porque el canqui está solo Prácticamente ahí Bueno Ahí no hay competencia Para canqui Bueno, dice canquimanía ¡Buenas! ¿Usted dice? ¡Aló! ¡Buenas! ¡Buenas! Canquimanía Canquimanía Dijo canquimanía ¡Buenas! ¡Buenas! La casita de Payamín La casita de Payamín ¡Buenas! Vamos a ver ¡Aló! ¡Buenas! ¡Buenas! Payamín, Payamín Payamín, Payamín ¡Buenas! Ahí está Vamos a ver 3, 3, 4, 5, 1, 0, 0 Vamos a ver ¡Aló, Buenas! Su favor Payamín, Payamín Payamín Dice Payamín ¡Oh! ¿Se empató? ¡Aló, Buenas! Payamín, Payamín Esta noche con... Canquimanía 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 Vamos a ver, Buenas Oye, canquimanía Canquimanía Pasó, pasó, pasó Pasó canquimanía Señor Sintieron el ki con Payamín Cuidado Sí Conociente el ki Es con Payamín Arriba del ki Arriba del ki Conociente el ki Conociente el ki Programa de humor Programa de humor Nominados en Programa de humor están Ahí gana Telemicro A reír Con Miguel y Raymond Sintiribundati Y Boquepián es un show Ah, pero gana Telemicro Vamos a ver Según los oyentes de este programa ¿Cuál es el programa de humor? Su programa de humor favorito para ganar premio Soberano Otra vez Otra vez Otra vez Aquí estamos Otra vez Para estar Otra vez Me voy, me voy, me voy Aló, Buenas Sí, Buenas Perdón, tu favorito Boquepián es un show Boquepián es un show Buenas Boquepián es un show Boquepián es un show Buenas Reymol, Reymol Reymol y Miguel Buenas Aló, Buenas Reymol, Mor Buenas Aló, Buenas Aló, Buenas Aló, Buenas Sí Perdón, Buenas Buena, Buen Sí Boquepián es un show Buenas A reír con Miguel y Céspedes Ah, pues A reír con Miguel y Raymond Buenas Raymond y Miguel Raymond y Miguel Ay Ay Se empató Se empató Espérate, espérate ¿Cómo es la suya? ¿Qué te ha empatado ahora mismo? Vamos a ver Raymond y a reír con Miguel y Raymond Mi boca de piano es un show Bueno, entonces esta llamada puede ser decisiva Ay, Dios mío, Don Roche No me asuste Me da miedo Para saber cuál es el favorito Ay Programa de humor Pueblo Dominicano A premio Soberal Aló, Buenas Aló, Buenas Aló, Buenas Aló, Buenas Dígame Boca de piano Wow Boca de... ¿Qué? Cuatro Falta Ah, falta Ah, no, perdóname Boca de piano Aló, Buenas Aló, Buenas Miguel y Raymond Miguel y Raymond Ahora es el asunto Porque Ahí mi padre Peleadito, peleadito hasta el final Dios mío Ahí viva él Me sentí Ahí viva Ahora él Ahora él Ella es de fuera ¿Verdad? No, no Es criolla Engaña Mucho gancho Acá hay mucha gente Sí, por eso mismo Esa gente que viene Como una ONG Una vaina de eso Como gringa Como un intercambio cultural Como un intercambio cultural Es criolla Un primo de aquí Para Monrubia O Serpillo Es una merrubia Usted no la ha visto subir En una mesa bailando Ahora viene El desempate Y es para Buenas Buenas Boca de Piano Boca de Piano Pasó Pasó Boca de Piano Dime Bocaurán Bueno Boca de Piano Pasó Dios mío Vamos a ver El resumen Hasta este momento Cuáles han sido En este renglón Que hemos Hecho la selección En el día Del día de hoy Hasta esta parte De comunicación Que hemos hecho El señor Aquiles Correa Gracias Noticias 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 Venga Señor Correa Gracias Rosario Santos Tenemos que En el renglón Comunicación En el día De hoy Programa Diario De entretenimiento Según los oyentes Del mismo golpe Debe ganar El show Del mediodía Seguido Muy de cerca Por Chévere Nights Y con dos votos Esta noche María Cela Y de extremo Extremo En programa infantil Kanky Manía Seguido de cerca De la casa De Payamín Y programa de humor Una muy cerrada Competencia Favorito De los oyentes Del mismo golpe Boca de Piano Es un show Cinco votos A reír Con Miguel Raymond Cuatro votos Bueno esto sigue interesante En el mismo golpe Música